Hola amigos, bienvenidos una vez más a los 5 minutos de Silvia Bueno, como todos sabéis, nosotros estuvimos recientemente en la segunda quedada de autocaravanas Challenger 260 y os aseguro, para nosotros fue la primera vez toda una experiencia, pero es mucho mejor ir a una quedada de estas que ir a la feria de autocaravanas porque allí todo el mundo pone en común, muestra sus autocaravanas, todo el mundo queremos saber, somos un poquito chavarderos, un poquito cotillas, ¿no? y nos gusta ver qué es lo que tienen los otros y a ver qué es lo que han hecho, si nos puede ir bien a nosotros, si podemos coger ideas pues en estos vídeos, porque va a ser más de uno, vais a encontrar bastantes ideas hoy os dejamos con los 5 minutos de Pilar y Juan, ellos estrenaban autocaravana y han tenido la amabilidad de mostrarnosla y darnos sus primeras impresiones, de todas maneras tienen también alguna cosilla que nos puede ir bien así que os dejo con ellos, bye buenos días buenos días hoy nos vamos a entrar en la intimidad del hogar aquí de la Challenger 260 de Pilar y Juan que se han estrenado este fin de semana en la concentración de Challenger 260 de aquí de Benistaner a ver, nos enseñáis vuestra autocaravana, nos dais vuestras impresiones, ¿qué tal? ¿qué tal? bueno, es nuestra primera salida, hace dos semanas que tenemos la Challenger 260 y es nuestra primera salida hoy aquí en la concentración de Challenger 260 de Benistaner y las primeras impresiones es, wow, fantástico, fantástico porque bueno, la primera noche dormimos en esta pedazo de cama de 260 que es más grande que la de mi casa dormimos súper bien unos 60 hay unos 60, dormimos súper bien bueno, genial, genial hemos estrenado el baño, hemos estrenado la cama de arriba mi hija Andrea ha venido este fin de semana también con nosotros a estrenar la autocaravana hemos estrenado también la cama de abajo, que también súper bien, con los consejos de nuestra amiga Silvia gracias por la parte que me toca genial y bueno, pues estamos ahí habituándonos porque hoy hemos conocido, bueno, pues todos los bricos que tienen todas las Challenger nos regalaron un blog de notas y entonces no tenemos hojas suficientes para ir apuntando tanto brico sí, yo también he tomado nota también, ¿eh? pero poco a poco vamos a ir haciendo, poco a poco iremos haciendo pero en el momento estamos encantados con nuestra Challenger sí, sí, sí veo que tenéis remis vosotros, ¿eh? sí, ya nos venían los remis puestos nos venían los remis puestos ¿qué más cosas tenían así de extra? toldo el toldo en el lavabo tenemos una maderita que también la puso el dueño muy bien, muy bien ¿estáis contentos así con la adquisición? estamos súper contentos estamos súper contentos la verdad es que hemos alquilado durante mucho tiempo sí el alquilado y ahora ya es nuestra y entonces la de nuestra pequeña casita y nos encanta pues poco a poco todavía la iréis haciendo más vuestra con la decoración y cosas que muy chulo ahí el cojín triangular y ya lo he visto este nos lo regalaron ellos muy guay nuestra alfombrita sí, 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 sí nuestra alfombrita que bonita es muy guapa, muy guapa a ver en esta casa está permitido querer a la naturaleza muy bien confiar sin dudas, sí señor abrazar todo lo que se pueda reír mucho yo me río mucho dar y recibir besos ser imperfectos también porque no creo en la perfección y compartir siempre pues unos lemas guays, ¿eh? muy bien ahí estamos el extractor Dometi va súper bien porque aspira muchísimo y va con carbono no has de cambiar o sea, no tiene salida exterior muy bien y cambias el filtro de carbono que cada cierto tiempo hay que cambiar el filtro pero ahí tienes un luz que va muy bien porque aquí en esta autocaravana luces no hay en la cocina ah, en la nuestra sí por eso en la mía en la mía no hay luces entonces esas luces van súper bien porque te da toda la luz en la cocina y luego como extractor tienes dos potencias dos potencias sí tienes una potencia menos y esta más sí y ayer por ejemplo lo probamos porque hicimos la carne que nos sobró de la barbacoa del mediodía la hicimos calent sí la calentamos y ¿qué pasa? que sale humo ¿no? ni olores ni nada no abrimos ni ventana ni nada y no había ni olor a humo ni humo ni nada o sea va súper bien va súper bien oye pues esto yo tomo nota ¿eh? ¿ves? aquí es donde entra sí, sí, sí vale o sea va súper bien oye pues esto es todo un invento y esto estaba ahí muy bien porque a mí lo que me preocupaba es poner una campana extractora que tenga que salir al exterior que tienes que hacer la salida sí, pero esto te tienen que meter por la parte de atrás y agujerear arriba y yo estoy un poco en duda un saludito esta va súper bien mira aquí y es yo estoy en duda porque me dijeron que la que salía por arriba te tienen que hacer agujero ahí y agujero arriba y en el momento que la haces agujero arriba ya sabes lo que pasa sí, sí, sí entonces a lo mejor ponemos esta es la única o sea esto has de cambiar me parece que son yo no lo he cambiado claro pero cada seis meses o así el filtro de carbono en función de la que lo utilices hay un filtro de carbono que es el que se cambia y un filtro que se lava vale y es lo único que tienes que hacer pero ya te digo aspiro montones pues tomamos nota esto es un buen consejo señoras bueno ya lo sabéis señores y caballeros porque aquí es de diez es de diez esto también pues muchísimas gracias muy bien bueno pues nada un besazo que la disfrutéis muchas gracias por dejarnos entrar y compartir con todos nosotros gracias a vosotros vale un besito a estos angelitos bueno aquí nos vamos añadiendo aquí vemos la ruta turística las autocaravanas ahora te de la dos sesenta sí 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 dos sesenta bueno ahora aquí hemos visto la casa por dentro ahora vamos a ver aquí sus intimidades que este ya es el garaje está un poco está un poco así nada nada perfecto lo habéis visto con lo que han hecho aquí han duplicado el espacio pero chicos lo que es lo mejor lo mejor de lo mejor mira lo mejor de lo mejor mira por favor es que Tony Valgrano bien fresquito bueno adiós chicos bye bye oye oye primero es que great aunque vamos a hablar para ti lo mejor hey Gracias por ver el video.